Muy buenos días mis niños, estamos nuevamente por acá y hoy vamos a repasar todo lo que hemos visto referente al reino plantae o reino de las plantas como es el hábitat de las plantas en este caso. Sabemos que existen tres tipos de plantas, como número uno vamos a hablar de las plantas o nombrar las plantas terrestres, número dos plantas acuáticas y plantas aéreas. Ok, vamos con las terrestres. Vemos acá un dibujo o esta imagen, unos árboles, unos arbustos, tenemos plantas pequeñas, tenemos palmas y todo esto vive ¿dónde? En la tierra. Entonces estas plantas terrestres son todas aquellas plantas que viven ¿dónde? En la tierra, que no están encima de una piedra ni encima de un árbol sino que viven ¿dónde? En la tierra y por eso nosotros la llamamos plantas terrestres. En casa me imagino que ustedes tienen macetas o tienen platicas allí y estas son plantas terrestres y son seres vivos. Todos los árboles que vemos cuando salimos al campo, a las vías son árboles terrestres. Algunos árboles son muy pero muy grandes, otros son más pequeños sí. Y unos tienen frutos, otros sí tienen frutos y algunas plantas o algunos árboles no tienen fruto. Entonces las plantas terrestres, vemos otra imagen acá de plantas terrestres, que estos son árboles. Fíjense cómo son los pinos, vimos flores muy bonitos. Vean esta imagen preciosa, ¿sí? Todo estas son plantas terrestres. Ok. Fíjense acá lo siguiente. Muchas de las plantas terrestres acá, fíjense acá. Muchas de las plantas terrestres nos proveen frutos y también son ornamentales. Estas son plantas acuáticas. Fíjense que estas hojas de estas plantas, estas flores, están ¿dónde? Sobre el agua. Y habíamos hablado de que son tres tipos de plantas. En este caso son plantas acuáticas. Ok. Fíjense que están ¿dónde? Sobre el agua. Viven sobre el agua y tienen flores. ¿Por qué? Porque necesitan de la luz del sol para poder vivir. Y estas hojas se colocan encima del agua o sobre el agua como ustedes pueden observar allí. Aquí pueden observar que también estas plantas acuáticas tienen flores. Vean otras imágenes. Fíjense que las flores, tanto como las de las terrestres, son de diferentes colores. También las acuáticas de diferentes formas y diferentes colores. Ok. Muchas de las plantas acuáticas poseen flores, como lo dijimos. Observen que estas plantas, algunas viven más que todo en la profundidad del mar o la profundidad del agua. Y habíamos visto que estas viven sobre el agua. Ok. Muy bien, mis niños. Fíjense qué preciosura de plantas allí. Estas plantas acuáticas que están dentro del agua, más que todo, estas no florecen. Es una diferencia. Estas plantas viven en la profundidad del agua. Vean estas algas que están en la profundidad del mar. Estas plantas acuáticas viven tanto en agua dulce como en aguas saladas. Estas algas pueden vivir agua dulce, agua salada, como les dije. Viven peces, se alimentan entre ellas, las utilizan como escondite. Tienen varios factores. Fíjense que acá hay peces, tiburones y estas plantas viven directamente en la profundidad del agua. ¿Sí? Algunas de estas plantas suelen ser muy coloridas. ¿Sí? Fíjense la belleza. No tienen flores, pero tienen un color espectacular. Estas plantas, mis niños, nosotros las podemos encontrar ¿dónde? En los acuarios. Ahí podemos ver distintos tipos de plantas y fíjense que encontramos acá un acuario. Vemos diferentes tipos de algas, plantas, peces y estas están sumergidas dentro de la profundidad del agua. Vemos otra imagen ¿sí? Y nos damos cuenta que debajo del agua es un mundo colorido. O sea, es otro mundo y es una gran variedad de plantas, mis niños. Vean qué preciosura, ¿sí? Y estas viven ¿dónde? Debajo del agua. Y todo esto se le llama plantas acuáticas. Ahora vamos con las plantas aéreas. ¿Ok? ¿Por qué dijimos que se llaman plantas aéreas en este caso? Son aquellas que sirven de árboles y se alimentan de ellos, obteniéndolas por medio de sus raíces. Estas están adheridas a él ¿sí? Entonces, fíjense la belleza de estas plantas. ¿Ok? Entonces, fíjense que usted toma una planta acuática y la coloca donde no hay agua. Esta va a morir porque su hábitat es el agua. En cambio, fíjense que estas plantas aéreas, a diferencia de otro tipo de plantas, fíjense que, aparte de que están adheridas, viven en los árboles. Vean bien la orquídea que ustedes ven allí. Muy preciosa, mis niños. Y por medio de sus raíces, ¿qué obtienen? ¿Qué creen ustedes que obtienen? Los nutrientes. ¿Ok? Y por eso se llaman aéreas. Están adheridas a árboles o a rocas. Fíjense que hay más imágenes de plantas aéreas. Estas también poseen flores de distintos colores. Así como esta en moradita, ¿sí? Esta flor, aquí la tenemos en roja. Se ve un poco borrosa, pero está en roja. Y también es una planta aérea. ¿Por qué? Porque está adherida a ese árbol. Y vemos grandes cantidades así. Vemos otras algunas plantas, ¿verdad? Las podemos tener donde? En casita como de adornos también. Estas las tenemos en macetas y están colgando, ¿sí? Preciosas. Muy preciosas estas plantas. Estas necesitan un espacio alto para que ellas puedan extender tus hojas. Me imagino que ustedes en su casa tienen que tener algunas de estas planticas. Acá tenemos otro árbol que tiene muchas plantas aéreas. Fíjense la gran variedad de plantas aéreas. Vemos que tienen de color rojo, color verde. Gracias por su atención. En el siguiente recuadro que va a ir en el cuaderno, ¿sí? Aquí vamos a establecer los grupos de plantas según su utilidad para el ser humano. Tenemos ornamentales, medicinales, alimenticias e industriales. Tenemos siete características. Tenemos que nombrar cada una de ellas o siete tipos de plantas, ¿ok? Que debemos de nombrar. En cada cuadrito lo vamos a llenar, ¿ok? Tenemos esta actividad que va en el cuaderno. Seguimos. Hablamos de la respiración de las plantas. La respiración de las plantas respiran de día y de noche. La respiración de las plantas es como la de los animales. Toman del aire que es el oxígeno para quemar parte de las sustancias nutritivas y conseguir energía y expulsan dióxido de carbono. Este proceso se realiza sobre todo en las hojas. El transporte. ¿Cómo va a ser ese transporte? Más que todo, el transporte en la planta hay unos tubos que comunican la raíz, el tallo y las hojas. Uno lleva la savia bruta, que es agua más sustancias y minerales, y otro la savia elaborada, que es agua más sustancias nutritivas. Hay vegetales que no tienen vasos o tubos, entonces las sustancias van por toda la planta y pasan por la célula. Tenemos aquí el proceso de fotosíntesis, lo que elabora, por donde circula la savia bruta, desde la raíz hasta las hojas. Seguimos con más actividades, mis niños, en el cuaderno. Dice falso o verdadero. Las plantas necesitan luz para respirar. Las plantas no respiran sin oxígeno. La fotosíntesis transforma la savia bruta en savia elaborada, y la savia elaborada se compone de aguas y sustancias minerales. Y como otra pregunta, tenemos un esquema de nutrición de las plantas. Aquí, en esta actividad, mis niños, van a dibujar esta planta, como lo indica en el cuadro superior. La van a pintar bien bonita y van a colocar sus partes, ¿ok? También va en el cuaderno. Estamos haciendo una serie de actividades. Recuerden que son seres vivos, debemos de cuidar nuestras plantas, son de gran utilidad tanto para la industria, la medicina, y es por eso que nosotros debemos de establecer, mis niños, una valorización personal acerca de todo lo relacionado con las plantas, ¿ok? Que ya hemos visto. Así que, mis niños, será hasta un próximo encuentro.